¿Qué es aquello que debe hacer esta política de la liberación? No brindarse respuestas. O sea, nunca hay que quitarle el protagonismo al sujeto, en este caso al pueblo, nunca. ¿Qué es aquello que debe hacer esta política de la liberación? Hola, hoy en ese buey entrevistaremos a Juan José Bautista Cegales. Es un pensador boliviano, Aymara, que se encuentra actualmente hace varios años en México. Es premio libertador al pensamiento crítico 2015. Él forma parte de una generación intermedia que está entre aquella generación que nació en el 30 y el 40 y la actual generación de jóvenes pensadores, esa generación que nació en el 30 y en el 40, entre los que podemos mencionar a pensadores que fueron precisamente maestros de él, como Hugo Semelman, Enrique Dussel y Franz Zinkelamer. Hoy hablaremos de tres puntos centrales que abarcan toda o la mayor parte de su obra. Primero, lo que es su proyecto transmoderno de colonial ubicado desde lo andino amazónico, es decir, su locus de enunciación, es decir, de dónde enuncia su crítica. Es muy importante en el proyecto transmoderno en general y muy en particular para él desde lo andino amazónico. Un segundo punto muy interesante en nuestra entrevista será lo relacionado a lo que es el pensamiento de Marx. Las cuatro redacciones e incluso Juan José plantea una quinta redacción del Capital. Como tercer punto también hablaremos un poco del tercer volumen esperado de Enrique Dussel que trata un poco sobre la parte propositiva de la política de la liberación. La crítica de Juan José es muy importante, incluso contextualizándola, diríamos que no solamente en Latinoamérica, sino en todo el pensamiento occidental para hacer una propia crítica de la modernidad que ha producido Occidente. En ese sentido, consideramos que es muy oportuno, incluso para, en particular a nuestra generación, porque nos ayudaría, diríamos que, a reformularnos y a pensar todos los problemas. Algunos pensarán que estos problemas, diríamos que son inventados, son producto de reflexiones abstractas. Pero para poner solamente un ejemplo, en Panamá aún vivimos discursos misóginos, xenofóbicos y todavía incluso personas ilustres en Panamá salen en medios de comunicación exaltando la civilización occidental sin reconocer sus errores. En ese sentido nos damos cuenta que los problemas de los que plantean la transmodernidad y el caso de Juan José son problemas concretos que vivimos las generaciones, la generación incluso de pensadores críticos como nosotros. En ese sentido queremos conversar con él sobre estos tres aspectos y eso es lo que a continuación haremos en ese web. Agradecemos al profesor, doctor Juan José, la oportunidad para hablar sobre esos tres puntos. Por lo tanto, queremos iniciar con una primera pregunta. ¿Qué papel juega lo vivencial en la formación o en la configuración de una propuesta teórica como es la que usted propone? Bueno, tal vez quien sintetice de mejor modo esto que voy a decir sea una afirmación que está en la fenomenología del espíritu de Hegel. Él dice, la razón solo es capaz de tematizar aquello que previamente ha experimentado. En ese sentido, cuando hay la razón en el eminente sentido de la palabra, ella solamente es posible cuando ella es un despliegue, es un desarrollo a partir de lo que uno fácticamente ha experimentado. No me estoy refiriendo a las experiencias individuales, sino a las experiencias que una persona ha tenido, digamos, en una coyuntura política, histórica o cultural o en una situación que ha experimentado, digamos, el pueblo como pueblo. Porque una cosa es tener una experiencia individual y otra cosa es tener una experiencia comunitaria o popular, por decirlo. Y las verdaderamente constitutivas son las experiencias populares, comunitarias, políticas, las que no tienen que ver solamente con la individualidad, sino son aquellas que rebasan completamente la individualidad y la llevan a la individualidad más allá de sus propios horizontes. No que puedan ser interesantes o gerentes, pero que siempre lo cultural popular comunitario que aflore en una coyuntura histórica o política, eso es lo que realmente dota de contenido a la subjetividad o a la individualidad. Entonces, en ese sentido, a este servidor le ha tocado vivir una coyuntura muy sui generis, muy especial, digamos. Es una coyuntura entre, digamos, el 52 y el 67. En el 52 se da en Bolivia una revolución democrática popular, la cual por primera vez el indígena ha de ser ninguneado completamente, o sea, no aparecía ni siquiera como ciudadano o nada. Hasta en el Zócalo de la ciudad, digamos, estaba prohibido que un indio caminara, por decirlo. Allá en Bolivia es la Plaza Murilo. Y de pronto, gracias a esta revolución, bueno, es reconocido, aunque sea formalmente, pero es reconocido. Bueno, ya ahora puede votar, ahora puede ser ciudadano, el indio, todo eso. Pero eso es un reconocimiento formal, no es todavía de contenido. O sea, las relaciones raciales, digamos, siguen operando como si no hubiese pasado nada. Entonces, es una lucha política, cultural, ¿no? Que va asumiendo poco a poco el indio, ¿no? Al principio como campesino, después de eso como indio, ¿no? Como campesino acá quiere decir el que después de no haber tenido nada, ahora empieza a ser propietario de la tierra, pero como propiedad privada, o sea, una parcela, por decirlo. Y el indígena, el que tiene acceso a la recuperación de las tierras comunitarias, comunales. Por eso es la distinción que se hace ahora entre tierra y territorio, ¿no? La tierra, digamos, como propiedad privada, y el territorio como propiedad del pueblo y o de la comunidad, ¿no? Y después de eso, la guerrilla del Che del 67, ¿no? Entonces, la guerrilla del Che del 67 en Bolivia es una situación paradigmática que configura la idea de un tipo de izquierda, ¿no? Los que están dispuestos a dar la vida. En el sentido más noble, excelso de la palabra. Digamos, muy desinteresado a... Como una entrega total, digamos. Cuasi mesiánica, en el sentido del Mesías, por decir eso. Entregan la vida completamente a la causa. O sea, se olvidan de los intereses del individuo, ¿no? A nadie se le ocurriría decir ahí, este cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Digamos, la corporalidad es del pueblo. Es lo que... Entonces, en esa coyuntura es cuando este servidor nace. Y eso se vivía fuerte. O sea, el racismo, digamos, yo lo he visto a los modos más crudos posibles, ¿no? Así, digamos, cómo se despreciaba al niño, ¿no? Y en esa coyuntura, digamos, como un intento de querer recuperar al indio y o a la indígena como ser humano, surge esta coyuntura de una izquierda todavía con conciencia eurocéntrica, en el sentido de que se les reconoce la humanidad al indio, pero no se les reconoce su identidad cultural histórica, ¿no? Está bien el indio, pero en la medida en que se modernice, por decir, ¿no? Que haga su sindicato, su partido político, que participe de las instituciones democráticas. Está bien así, pero que quiera recuperar lo propio, no, eso es del pasado, por decir, ¿no? En ese sentido, queremos, diríamos que hacer un recorrido partiendo de esta vivencia concreta. Luego, en la entrevista, queremos elevarnos un poco a lo más abstracto para cuando estemos allí, emprender un viaje de retorno otra vez a lo concreto. Está bien. Queremos hacer eso, por eso iniciamos con lo vivencial. En ese sentido, ¿cómo podrías definir, a grosso modo, lo que tú denominas el proyecto transmoderno de colonial? Bueno, este proyecto como tal no existía toda la década del 80, que es cuando yo me formé teóricamente, ¿no? Digamos, con el marco categorial del marxismo del siglo XX. Y ese marxismo era eurocéntrico. Eurocéntrico quiere decir, bueno, lo que la moderna ha producido, que es básicamente Europa y ahora Estados Unidos, sirve para toda la humanidad, es lo último, es lo mejor, lo superior, todo eso. Yo también creía eso, ¿no? O sea, yo me formé también en ese contexto, ¿no? Entonces, de pronto llegamos a la década del 90, bueno, fines del 80, primero se cae, no solamente el muro de Berlín, sino la desintegración de la neo-soviética. Y había empezado la explosión del modelo neoliberal. Entonces, en toda la década del 90 se da eso feo. Entonces, yo creo que todavía no se ha hecho una evaluación crítica al respecto de lo que ha significado el proyecto prácticamente civilizatorio del modelo neoliberal, porque no es solamente un modelo económico. Produce un tipo de subjetividad, es el tipo de subjetividad que ahora estamos viviendo, ¿no? Digamos, literalmente egocéntrica, ¿no? Que piensa a partir de sí mismo en tanto que sí mismo, y ha atravesado la izquierda de tal modo que ahora la izquierda razona con ese tipo de marco categorial. Bueno, entonces, cuando supuestamente había triunfado el capitalismo, y supuestamente había fracasado el socialismo, digo supuestamente, no porque nada estaba dicho de modo fuerte, serio, claro. Acontece en 1992, el quinto centenario de la invasión, genocidio, latrocinio, etcétera, etcétera, de Europa de parte de los pueblos originarios, ¿no? Y eso produce otro contexto de desfección, ¿no? Es una coyuntura existencialmente para mí muy especial porque yo llegué, digamos, aquí a México muy marxista, pero así bien marxista. Y era un contexto en el cual el marxismo, digamos, al interior del cual yo había sido formado, estaba en crisis. O sea, sus grandes intelectuales, yo veía cómo se iban a la derecha, era impresionante, ¿no? No estoy diciendo que, este, del partido comunista mexicano o socialista mexicano que se pasan al PRI, no estoy diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es que su forma de razonamiento, si antes luchaban por el socialismo, ahora estaban luchando por la democracia burguesa, así literal, y lo decían, ¿no? Decían, pero ¿cómo? Si estos tipos eran los grandes intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Se da una situación existencial en la cual exige que nosotros pensemos el problema, este problema que está aconteciendo, de otro modo mucho más radical. Entonces, ahí, en esa coyuntura, tuve un maestro, Eduardo Nicol, que, este, él decía, cuando las cosas son graves, hay que pensar todo desde la raíz, y la raíz está en la raíz, en el principio, en el origen. Y él siempre hacía el giro existencial hacia los griegos. Entonces, su obra, en este caso, digamos, la idea del hombre, es un intento de querer repensar la crisis existencial de la humanidad occidental, por decir, desde la humanidad griega, esa es la nueva idea del hombre, ¿no? Yo, no solamente había leído las dos versiones, sino que había tenido la oportunidad de discutir con él. Y cuando yo hacía el giro, yo nunca encontraba a los griegos, siempre encontraba al pueblo andino, a los aimaras, a los poquinas, anteriores a los aimaras, inclusive. A esos yo los encontraba, entonces, ¿qué hago? Y justo, acontece en 1992, inmediatamente después, la insurgencia de Zapatista. Yo dije, pues, hay que pensar todo esto desde esa matriz, desde esa radicalidad, desde esa raíz. Y en ese contexto es que Dussel escribe su 14902 en el incógnito de la línea. ¿Ves? Bueno, yo conozco el texto porque Dussel escribió el capítulo, me lo pasaba, yo estaba dando cursos, clases en muchos lugares, y yo agarraba el capítulo y lo exponía, ¿no? Y platicaba con él, conversamos con él, es un diálogo con Edmundo Gorman. Entonces, a Gorman, a partir de Heidegger, él desarrollaba una visión distinta, digamos, del problema, ¿no? Entonces, el problema no era discutir el problema, el problema era discutir qué tipo de visión es acorde a lo que, a lo que, cómo se llama, ha sucedido, ha acontecido, etcétera, etcétera. Entonces, como Gorman partía de Heidegger, decía, bueno, pues, es el descubrimiento. Entonces, Dussel, cuestionando a Heidegger desde la perspectiva de Levinas, lo que descubre es el encubrimiento. No sé, todo el mundo de la vida, hasta ahora, digamos, ¿no? Cuando sale en internet, que los chavos van y dicen, no nos habían descubierto los españoles, sino que antes habían sido los vikingos. No habían sido los vikingos, sino que antes... O sea, no... Decir quién nos ha descubierto es seguir en el paradigma del encubrimiento, como si antes nuestros pueblos originarios nunca hubiesen habitado estas tierras. ¿No? Entonces, cuando intentamos hacer ese tipo de giro, se da la posibilidad de pensar, ya no solamente en nuestros pueblos, sino la realidad toda, desde otra visión paradigmática, completamente distinta, a la cual, en ese librito, Dussel le llama transmodernidad. Pero es una palabrita, ¿no? Digamos, un concepto vacío. No, porque no tiene contenido. Y así es como nacen las grandes categorías y los grandes conceptos. Como un enunciado. Y después de eso hay que ir dotándole de contenido. Entonces, toda la década del 90 sirve como para empezar a dotar de contenido. Pero todavía en un contexto neoliberal. Es impresionante el contexto. La década del 90, la irrupción fuerte que impone Occidente, digamos, el mundo libre, digamos, el G7. Ahora sería el G20, pero en ese entonces, digamos, el G7, ¿no? Imponen una visión de la realidad. Imponen de tal modo esa visión de la realidad que ahora la izquierda habla en ese lenguaje. Al respecto, reflexionaba mucho Semelman. Bueno, tener una visión de la realidad, cuando impones una visión de la realidad políticamente, has vencido. Eso quiere decir. Y lo que Estados Unidos e Inglaterra y Europa impuso después de 1989 es la visión de que Europa, Occidente, el capitalismo y la modernidad es la vencedora de toda la historia de la humanidad. No solamente del socialismo. Cuando impone esa visión de la realidad, apoyado ideológica, teórica, cultural, artísticamente, pedagógicamente, etcétera, etcétera. O sea, con todos los medios de comunicación habidos y por haber. Ahora uno puede ver cómo es que mediados de la década del 80 empieza este proyecto de cómo es que el capital se puede apropiar de los medios de comunicación. Al principio toda la gente lo ve como si fuese un negocio. Es un negocio, claro, es un negocio. Pero no es solamente eso. Los grandes capitales necesitan tener el control, o sea, la propiedad de los grandes medios de comunicación no solo para hacer negocios, sino para imponer, para terminar de imponer la visión que de realidad ellos tienen. Y esto no capta a la izquierda. Piensa que es un mero problema como el que discutía Althusser en los aparatos ideológicos de Estado. En el pronto no es el Estado. El capital transnacional, por eso es transnacional, está más allá de los Estados. Y es, digamos, la burguesía transnacional, la burguesía neoliberal, que ya se apropió de todos los capitales nacionales, o sea, de todos los capitales productivos. O sea, el capital financiero ahora domina al capital productivo. Y lo domina de tal modo que puede, inclusive hasta llegar a prescindir de él por decirlo. Entonces, impone esa visión de esa realidad. Y la izquierda se traga eso. Y se traga todo eso porque tuvo una mala lectura, mala recepción de Marx. O sea, no se formó de modo fuerte y sólido en el núcleo duro del pensamiento crítico. Porque si hubiesen tenido ese tipo de formación, hubiesen podido contraargumentar tranquilamente. Antes que entremos en Marx, porque sería la otra parte de la entrevista, y no perder de vista la cuestión de la transmodernidad, también ha surgido una crítica postmoderna a la modernidad. Y pensando también un poco en otro de tus maestros, que sería Franz Zinkelamer, que señala que la postmodernidad es la modernidad in extremis. Sí. Para aprovechar un poco que estamos dialogando sobre la transmodernidad, ¿cómo ves esa crítica? Como, por ejemplo, aquella que critica la modernidad y no propone nada. Por ejemplo, desechan toda la modernidad y no proponen nada. Eso para mí me parece que es una manifestación o una crítica postmoderna a la modernidad, y creo que no propone nada al fin y al cabo. ¿Qué te parece ese tipo de crítica que ya es muy habitual? Igual, sí. Después de escribir crítica a la docena utópica, Zinkelamer publica un libro que se llama El mapa del emperador, en el cual le hace una crítica mortal a todo el pensamiento postmoderno. Por ejemplo, ese libro tiene una densidad epistemológica en el eminente sentido de la palabra, en el sentido de cómo ahora se manejan las epistemes, como si fuese un mero saber. Y él muestra lo siguiente, que es aquello que está detrás del surgimiento del pensamiento postmoderno, la crítica de los absolutismos. El principio siempre es bueno, el problema es que es aquello que se deduce a partir de ese principio que supuestamente es bueno. La modernidad se asume a sí misma como la verdad absoluta, así digamos los absolutismos. El problema está cuando a partir de eso se hacen las deducciones políticas, y esta es digamos la recaída del pensamiento postmoderno, y para lo cual digamos el pensamiento conservador financiado por las transnacionales, esto que ha sido literalmente hasta por la CIA, identifica al pensamiento absolutista con el socialismo y el comunismo. Y al pensamiento anti-absolutista, que es sinónimo ahora de absolutismo y totalitarismo, al pensamiento que es crítico de eso lo identifica con el mundo libre. Y ese jueguito se presta muy bien el pensamiento postmoderno. Entonces, cuando no cuestiona el pensamiento relativista, entre comillas, relativista, que es decir, los absolutos hay que relativizarlos. Cuando no cuestiona lo que está presupuesto ahí atrás, que es digamos la matriz a partir de la cual se puede evaluar críticamente un pensamiento absolutista, entonces se recae en lo que se quiere criticar. En ese sentido, el pensamiento postmoderno nunca cuestiona la pretensión última de la modernidad, del absolutismo de la modernidad, que es su pretensión de superioridad, en el sentido de colonialidad. Su pretensión de superioridad quiere decir aquí la modernidad es lo último, lo mejor, lo más superior, lo más racional, lo más humano que haya podido producir la modernidad, digo, la humanidad a lo largo de toda su historia. Eso quiere decir. Eso en última instancia, el pensamiento postmoderno no cuestiona. Lo que cuestiona son los pretendidos absolutismos políticos. Digamos, a la Hitler, a la Mussolini, a la Stalin, a la Pinochet. Eso es fácil. O sea, eso lo puede ser cualquiera. Pero cuestionar el absolutismo, digamos, de la racionaria moderna, eso requiere otro tipo de reflexión. Entonces, ahí es cuando la ética de la liberación decide tomar distancia de este tipo de crítica, que en principio parece como buena. O sea, está bien, el socialismo soviético cometió excesos, hay que criticarlos, pero también hay que criticar los excesos de Occidente. Y es lo que dice siempre Hinkielander, ¿no? Entonces dice, la crítica que al capitalismo le hacía al socialismo era muy buena. Y se lo difundía y se lo aceptaba, etcétera. Pero la crítica que hacía al socialismo, en este caso el comunismo soviético, al capitalismo era también buena. Pero eso es lo que se censuraba, se negaba, se eliminaba, etcétera, etcétera. Entonces, se convirtió la crítica de los absolutismos en un unilateralismo. O sea, que se cayó en otro absolutismo. El absolutismo del mundo libre, del mundo moderno. Ahora, digamos, hasta de la democracia neoliberal. Porque ni siquiera es la democracia liberal. Es la democracia neoliberal. O sea, la lula. No, digamos en Brasil, es el tipo de democracia neoliberal en la cual ahora el control total de las instituciones democráticas la tiene el capital transnacional, ¿no? En medio de todo esto, en medio de toda esta revambaramba, ¿no? Se producen las condiciones para que se imponga ahora esta visión, ¿no? Que es otro absolutismo, digamos, enmascarado en un relativismo. En el cual ahora supuestamente cualquiera puede decir lo que quiera, pensar lo que quiera, vestir como quiera. Y es mero discurso. En la realidad empírica no es así. Entonces, cuando desde Hinkiel Ambrick nos apropiamos de este tipo de crítica que le hace al absolutismo solapado de la nacionalidad moderna podemos dotarle de contenido al concepto de transmodernidad. Ahora ya estoy hablando en el sentido en el cual este servidor ha ido desarrollando. Que ahora hay que, de lo que se trata es de relativizar el absolutismo de la modernidad. No es lo más superior. No es lo más culto. No es lo más civilizado. No es lo más racional. No es lo más humano. ¿Dónde podemos comprobar esto? En las consecuencias que después de cinco siglos ha producido un modelo civilizatorio. No es solamente un modelo económico. Un modelo civilizatorio quiere decir, es una forma de vida. Es una forma de concepción acerca de lo que es todo en la realidad. ¿Desde dónde? Desde lo que ella siempre sistemáticamente ha negado. ¿Qué es aquello que ella siempre sistemáticamente ha negado? Desde que han llegado aquí los españoles por primera vez. Porque antes eran el tercer, cuarto, quinto mundo. Respecto del sistema interregional en el cual se movía económicamente el mundo antes de 1492. Es negar, erradicar, suprimir del modo más neerista posible todo lo que no sea europeo, moderno, occidente. Y que no ha sido, digamos, erradicado por completo del todo, sino que sigue siendo actualidad presente. ¿Por qué digo esto y por qué insisto mucho en esto? Porque siempre todo el mundo cuando habla de pueblos originarios habla de hace cinco siglos para atrás. Como si no hubiesen previvido, como si hoy no conviviéramos todavía con los coletazos de esos. Esa actualidad hoy, yo voy aquí a un tianguis. O sea, no necesito ir, digamos, a Chiapas, así como para encontrar, o a la sierra más lejana de Oaxaca. Si puedo ir aquí a Xochimilco, aquí a Rivita, por Tullahualco, por ahí. Un tianguis en el cual estoy conviviendo, puedo convivir con ese tipo de forma de vida que milenariamente han producido los pueblos originarios. Desde la tortilla, el modo como se le hace a mano. Han cultivado ellos el propio maíz y le han pedido permiso a la Pachamama, ¿no? Y así sucesivamente. Igual también hay la intencionalidad contenida a todo eso, ¿no es cierto? Y lo venden, sí, pero no de modo capitalista. Estamos conviviendo con otra forma de vida y no nos damos cuenta de eso. O sea, pensamos que no existe. Y existe. Y con su propia consistencia. Existe igual que existe la modernidad, ¿no es cierto? Pero la modernidad ha producido un marco categorial que le hace desaparecer. Y por eso nosotros pensamos que ya no existe, salvo en el Museo de Antropología. Entonces, y entonces pensamos, no, hay que ir a los códices, como si no fuese en la actualidad existencial hoy. Hay que irse a las comunidades zapatistas aquí en México. Ahí están, ¿no? Ahora, no están en estado puro. Nada humanamente está en estado puro. Nada, nada, nada. Por eso hablamos de transmodernidad. Nuestros pueblos originales han sido atravesados por la modernidad, sí. Pero nosotros también los hemos atravesado. Entonces, el concepto de transmodernidad sirve para hacer ese tipo de evaluación. Ahora bien, ¿quién ha desarrollado en este sentido? Para desarrollar el contenido del concepto de transmodernidad, en este sentido, hay que tener existencialmente esta experiencia como para poder elevarla a la razón. ¿No? Es un poco lo que te digo. O sea, eso no es un problema de los libros. O sea, vete a las bibliotecas, todo eso. No existe una tematización sistemática al respecto. Lo que tienes que hacer es construir conceptos y categorías a partir de las cuales puedas iluminar con sentido lo que práctica habitualmente, ¿no es cierto? Todos los fines de semana, todos los tianguis que se ponen por acá, está aconteciendo a partir de la cual podemos desarrollar otras formas de relacionarnos con todo esto. Que no es objeto, para la modernidad es objeto, ¿no? Desde la ciencia natural en adelante, hasta marxistas, bien marxistas, ¿no? Es que la ciencia lo dijo, es que la ciencia está descubriendo. Están empañadas todavía cosas que nuestros pueblos divinarios lo saben hace milenios. En esa dirección también hay otra profesora española que se llama Rodríguez Magda, que ella señala que ella utilizó por primera vez el concepto de transmodernidad a finales del 80, pero con otro contenido. Eso es una de las cuestiones que aprendemos en tus clases, que hay que pensar en el contenido. El contenido, por decirlo, de Rodríguez Magda, es que todavía todo funciona con la razón. No cuestiona la razón moderna. Incluso también señala que como que se puede salvar esa razón o que en esa razón está contenida, diríamos que algún tipo de solución a los problemas que plantea la modernidad. Y uno se plantea que, bueno, estas críticas son un invento o una cosa de uno de que anda buscando qué criticar, pero eso se ve en la vida cotidiana, como niegan todavía las otras culturas y las otras civilizaciones. Solo así, a modo de comentario, hace poco en Panamá, un ilustre abogado, incluso una figura muy prestante de la universidad, todavía hablaba de la exaltación de la civilización occidental, o sea, con orgullo, como lo último, lo más acabado y que lo demás era denigrante. Salirse de esos cánones era denigrante. Es decir, que todavía lo vivimos cotidianamente esa negación de las otras culturas. Pero, ¿qué le da consistencia, qué le da contenido a la crítica transmoderna? Yo considero que es el pensamiento de Marx, le da contenido adicional al de estar ubicado desde nuestro locus, como tú lo señalas, desde lo andino amazónico. Creo que Marx también le da fortaleza a eso. En ese sentido, vamos a pasar al segundo tema que también te quería consultar sobre el pensamiento de Marx. Bueno, los que te leemos y te escuchamos ya sabemos el nivel de detalle que maneja el pensamiento de Marx. Pero lo que lo hace un poco más atractivo, para utilizar algún calificativo, es que te ubicas desde otra posición, no diríamos que europea, occidental, sino desde otro locus. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esa lectura, diríamos que desde otro posicionamiento? Bueno, paradójicamente, algunas veces cuando lo digo de causa sorpresa, yo llego al problema de pensar desde la perspectiva de los pueblos originales a partir de Marx. Paradójicamente. Y es producto de una reflexión metodológica. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar sociología, allá por el 82, yo estaba así desesperado de saber en qué consistía el método dialéctico. En ese entonces yo ya daba clases. ¿Por qué quería saber en qué consistía el método dialéctico? Porque todo el mundo decía que el método dialéctico es el método científico por excelencia para conocer la verdad. Entonces me metí así. Entonces todo lo que había eran más o menos repeticiones de lo que en algunos textos dice Marx y algunos comentarios respecto del método de Marx y de Hegel, todo eso. Y las típicas recetas, ¿no? Es decir, la dialéctica del aspecto, lo concreto, que hay que ascender del aspecto, lo concreto, que las contradicciones, tesis, antítesis, síntesis. ¿No? Y bueno, uno eso, digamos, lo puede memorizar así como si fuese un catecismo, ¿no? Pero ahora el problema es cómo producimos conocimiento con eso, ¿no? Y el resultado era de que todas las tesis, por decir, empezaban con esa reflexión, pero al final el conocimiento que se deducía tenía poco que ver con esa reflexión. Y mi sorpresa mayúscula, pues yo dije, bueno, es que en Bolivia no hay grandes maestros, todo eso, pero bueno. Entonces me vengo acá y estaba en el Colegio de México trabajando con Hugo Semelman, ¿no? Y hasta en tesis doctorales relativas al método. Yo veía cómo, ¿no? Empezaban con la introducción metodológica, digamos, bien dialéctica, ¿no? Y el grueso de la tesis y al final era una aplicación del método empírico positivista, estadístico. Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, que supuestamente que todo el mundo maneja el método eléctico y dicen a coro, ¿no? Que es el método por antonomasia, el crítico, todo eso, pero a la hora de producir el conocimiento tranquilamente se podía prescindir de todo eso para producir pensamiento crítico, ¿no? Decía, pues, ¿qué onda, no? Entonces, en parte también por eso empecé a estudiar filosofía, porque quería conocer todo ese tipo de especificidades. Y no es fácil. Entonces, ver así cualquier idea de marxistas. Yo, en Bolivia, prácticamente me había leído a todos los marxistas, ¿no? Entonces, vienen acá pensando así, voy a encontrar las grandes luminarias. Muchos fue una literal decepción, ¿no? Entonces, entrar a sus clases ahí, digamos, chavo, ¿no? Un chavo ahí, hasta con el pelo largo andaba. Este, entrar a sus clases y están repitiendo lo mismo de siempre, decía. O sea, fue una decepción. Me llevé muchas decepciones. Lo único interesante fue encontrar el seminario de Duce sobre Marx, ¿no? Porque era una lectura pausada, atenta, paso por paso, página por página, párrafo por párrafo, a veces línea por línea. Yo nunca había leído nada así. Nadie me había enseñado eso. Y dije, no, pues, esto está, como dicen los gringos, very powerful, ¿no? Pues, esto está muy bueno. Así realmente es como se estudia. Hay que estudiar a los grandes críticos como se estudia a los grandes clases. Y así es como empecé a trabajar a Marx. Y, este, es un poco lo que dice Brodel, ¿no? Para lograr los grandes conocimientos, el pensamiento que realmente vale la pena, no existe el shortcut, no existe los atacos. En Bolivia se dice la chacanchada, no existe. Es la vía larga. Lástima, Margarito, como dicen aquí en México, ¿no? Si quieres un gran pensamiento, es la vía larga. No, no es el atajo, el corte. No es el manual. Eso es lo que quiere decir. El manual es un gran engaño. Entonces, yo digo, quien se quiera o te engañar, pues, engaña. Pero quien realmente dice que quiere pensamiento crítico, tiene que trabajar los grandes textos de modo sistemático como se trabaja los grandes clases. Y empezamos así. Desde, digamos, mediados de la década del 90. Y gracias ahí al encuentro con la obra de Hinkelhammer, ¿no? Entonces, Hinkelhammer trabaja otro tipo de Hegel. Y a partir de ese tipo de Hegel, que es el trabajo que hicimos en la tesis de maestría, descubrimos este otro Marx. ¿No? ¿Y cuál es la novedad? Por eso digo, es producto de una reflexión metodológica. Entonces, Hegel dice, para que el pensamiento común y o cotidiano se pueda elevar al ámbito de la razón. Porque ningún filósofo empieza siendo filósofo. ¿No? Todo filósofo empieza siendo un chavo a banda, por decir. Así empiezan, pues. ¿No? Que ni empiece bien el moco, ¿saben? Todo el mundo empieza así. Bueno, entonces, ¿cómo desde ahí se puede elevar uno al ámbito de la razón? Ese es el problema. Entonces, él muestra en la fenomenología, por eso digo, es una gran propedeutica. Es una introducción a lo que significa pensamiento científico, en este caso dialéctico. Parte de la conciencia. Se eleva la autoconciencia y de ahí se sirve al ámbito de la razón. Entonces, dice Hegel, así clarito, dice. Y esto se puede ver bien en Marx. Entonces, ahora, como conocemos bien el lenguaje de Hegel, O sea, nos hemos trabajado años. O sea, no es una lectura solamente. Hemos tenido un seminario con Ricardo Guerra, ¿no? Ricardo Guerra, bueno, un gran hegeliano, repetía nomás. O sea, jamás desarrolló Hegel. Y después de eso, en los Estados Unidos, con eminentes alumnos de Terry Pinker, ¿no? Y también que nos mostraron algunos grandes autores, como Quentin Lauer, por ejemplo, Para meternos así a fondo a pensamiento de Hegel, ¿no? Entonces, dije, en el ámbito de la conciencia, que es el ámbito del mundo de la vida cotidiana, Todo el mundo se relaciona con entes, con cosas, con objetos. Como si no tuviese nada que ver esos entes, objetos, con el todo de la realidad. Ese es el pensamiento habitual y común cotidiano, ¿no? Por eso las relaciones sujeto-objeto. Entonces, solamente se empieza a elevarse al ámbito de la ciencia Cuando de la conciencia se eleva a la autoconciencia. Se eleva a la autoconciencia quiere decir, detrás de cada ente, cosa, objeto, La razón descubre que siempre hay relaciones intersubutivas, interpersonales. O sea, siempre hay seres humanos. Eso quiere decir. Y en el capital, cuando Marx empieza por la descripción de la mercancía, Es un ente, es una cosa, ¿no? Con la cual yo puedo estar en relación. Y en apariencia no tiene nada que ver con el todo de la realidad, ¿no? Digamos, un celular o una computadora, ¿no? O sea, tiene que ver conmigo porque es mi propiedad nada más. Entonces, dice, cuando el economista quiere conocer el misterio Que está escondido detrás de la mercancía, porque es que ella produce dinero. Dice, no se puede conocer. Cuando yo tematizo la mercancía en tanto mercancía, Sino cuando yo me voy hacia lo que está presupuesto en la mercancía. ¿Qué es aquello que está presupuesto en la mercancía? Son simples relaciones sociales, de trabajo, de dominio y de explotación. O sea, cuando del ente, del aparecer de la cosa, Yo me remonto a lo que está presupuesto que son los seres humanos. En Hegel es el pasaje de la conciencia a la autoconciencia. En Marx es el pasaje de la mercancía al trabajo, o al trabajo vivo. Entonces, la pregunta es así, ¿no? ¿Qué es aquello que está presupuesto en el aparecer de la mercancía? Trabajo humano. Listo. Y ahí se quedó el marxismo del siglo XX. En la fenomenología, en el pasaje de la conciencia, digo, de la autoconciencia a la razón, Hegel se hace la pregunta. Bueno, ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano? Y Marx lo dice, bueno, ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano, del trabajador como ser humano, o del empresario como ser humano? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Hegel dice, está presupuesto en última instancia la visión de todas las delidad que está sintetizada en la idea de Dios. Dios es la respuesta a todas las preguntas habidas y por haber. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el aparecer de todo ser humano siempre está presupuesto un modelo ideal, una visión de la realidad. Eso quiere decir. Ese es un marco categorial. Gracias al cual el actuar de cada ser humano tiene sentido. Entonces, en el aparecer del ser humano en la modernidad, lo que está presupuesto es el marco categorial del pensamiento moderno, es el modelo ideal de la modernidad. Eso quiere decir. Y a partir de ahí, todos los actos de los seres humanos, los actos modernos tienen sentido. Cuando Marx le hace la crítica a Hegel, él dice, el modelo ideal presupuesto en toda la obra de Hegel, que es la idea de Dios que ha producido el protestantismo luterano, es un fetiche. porque es el mismo Dios que está presupuesto en el capitalismo. Ese es un fetiche. O sea, no es Dios, Dios, es un fetiche. No, porque en nombre de ese fetiche se sacrifican seres humanos. Dice, órale, hijo de su madre. Es un poco lo que dice en la crítica a la economía política clásica. ¿No? La tendencia al equilibrio del mercado es un modelo ideal. ¿No? Es lo que está presupuesto en el aparecer de las acciones del capitalista. Es lo que le da sentido en eso, en aquello en lo cual cree el capitalista. Por eso se comporta como se comporta. Y desde ese modelo ideal, exportar a otro ser humano le aparece como lógico. Y Hegel en la filosofía del derecho dice, es lógico. No, normal. Entonces, Marx dice, esto es un escándalo. ¿No? Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? Porque él está presuponiendo otro modelo ideal. En principio, es el modelo ideal que está presupuesto en el horizonte histórico-cultural del cual él procede, que es judío. Pero, todavía él tiene conciencia moderna. Entonces, él dice, imaginémonos entonces otro modelo ideal. Y eso decía en el capítulo del Petitismo. Entonces, primero se hace un repaso de los modelos ideales presupuestos, no solamente en el presente, en el presente de Marx, sino también en el mundo medieval, antiguo, etc. Entonces, dice, finalmente imaginemos el reino de la libertad. Es otro modelo ideal. Marx produce otro modelo ideal a partir del cual se pueda poner en crisis el modelo ideal, por supuesto, no solamente en la economía política de su tiempo, sino también en Hegel. Entonces, desde ahí, él elabora la crítica de todo el capitalismo. Cuando llego a ese punto, es una reflexión metodológica. Yo digo, a ver, ¿qué modelo ideal voy a presuponer? ¿No? En Düssel y en Hinkiel Ammer, en parte, está esta idea de imaginemos el reino de la libertad. Entonces, otra vez nos poniendo al problema del principio, de dónde hay que partir. Entonces, yo digo, a ver, a ver, a ver. Primero, yo no soy Marx, no soy alemán, no soy europeo, y tampoco estoy en el siglo XIX, sino estoy en el siglo XXI. Y soy andino amazónico. ¿Qué tipo de modelo ideal voy a presuponer? Si fuese moderno, tengo que inventarme. ¿Por qué? Porque todo lo anterior a la modernidad no sirve para nada. Pero no soy moderno. Entonces, tengo que afirmar aquello que sistemáticamente ha negado la modernidad. Que ha negado la modernidad todo modelo ideal, toda cosmovisión, toda visión de la realidad que no sea moderna. Las ha negado sistemáticamente, las ha condenado a la desaparición. Eso es lo que hay que afirmar. Lo que todo el mundo niega. Entonces, es un poco lo que yo siempre digo. Ahora dice todo el mundo, ¿qué creen en el indio? Pero en lo que el indio cree, no, eso es premoderno. Sí. Bueno, antes, bueno, en esa misma línea, mejor dicho. Esta terminaré, esta es la idea. Entonces, cuando yo digo, ahora lo que vamos a afirmar positivamente es lo que la modernidad niega sistemáticamente. Entonces, voy a afirmar esta otra visión de la realidad. Cuando afirmo esta otra visión de la realidad, entonces yo descubro, ¿no? Ahí, recién el potencial de Marx. Marx construye un marco categorial para desfondar completamente, no solamente el capitalismo, sino la consecuencia que produce el capitalismo, que es la modernidad. Es un trabajo gigantesco que hizo Marx. Es impresionante. Él muestra cómo es que se va constituyendo el capitalismo. Y cuando el capitalismo se está construyendo, desarrollando, él va mostrando que es aquello que va destruyendo. Y lo que va destruyendo son formas de vida anteriores al capital, anteriores a la sociedad moderna. Entonces, yo voy viendo cómo es que va destruyendo a los pueblos originarios. Entonces, eso que ha ido destruyendo, ahora hay que reconstruir. Y por eso hablo de leer el capital a contrapele, en el sentido de Benjamin. No, no yendo en sentido positivo, sino hacia lo que está presupuesto. Entonces, descubro los pueblos originarios. Y cuando descubro eso, inclusive puedo ser crítico de Marx. Pero con Marx, para ir más allá de Marx. Y entonces, mi relación, no solamente con las leyes, sino con el marxismo del siglo XX, es otra, pues. Es mucho más radical, es mucho más crítica. Entonces, ahora puedo descubrir, en todo el marxismo del siglo XX, cuán eurocéntricos son todavía, y ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen otro horizonte de cosmovisión a partir del cual pueden asumir una autocrítica. Que es solamente la condición gracias a la cual se puede ir más allá de esto. Entonces, ahí está lo novedoso. ¿Quién hace eso? Nadie, ni Kinkalame, ni Dulce, ni nadie. Oye, no. Ahora, hacer esto, no hombre, lo pone a uno en una crisis existencial. ¿No? Porque el problema es, nada de esto está escrito en los libros. Bueno, entonces ahora hay que desarrollarlo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Es la construcción de un pensamiento nuevo, en este caso, de nuevos conceptos y categorías con las cuales se puede hacer inteligible esto a las nuevas generaciones. Entonces, ahora sí me enfrento a los problemas que se enfrentó Marx, por ejemplo. Es decir, ¿por qué varios gozadores Marx? ¿Por qué? Así, siempre. Porque justamente está construyendo conceptos y categorías con las cuales se hacer inteligible todo lo que él está descubriendo. Y eso es lo que le lleva todo eso. Y eso, en parte, lo que yo, bueno, este servidor está haciendo. Construir los conceptos y categorías con las cuales se hacer inteligible esto. Para mostrar, ¿no? De que el más allá de la modernidad está en nuestras narices. Convivimos con eso. Pero aparece como si no apareciera. Entonces, necesitamos conocer categorías para verlo, para reconocerlo. Y para ver que las salidas al entrampo en el cual nos ha metido la modernidad están ahí. Tenemos que apropiarnos de ello. Entonces, y desarrollarlo. Evidentemente no está desarrollado. Entonces, hay que trabajar, hay que producir. Este es el gran acto de creación al cual están enfrentando procesos como el boliviano y ahora, más en concreto, el venezolano. ¿No? En lo que se denomina ahora el Marx de Düssel, vemos ese nivel de, diríamos que de trabajo, de leer a Marx línea por línea. Y también lo vemos en el trabajo que tú haces. Bueno, también aprovechando un poco Marx, hay dos conceptos que se tratan precisamente de conceptos que hay que afirmar o reafirmar desde la crítica a la modernidad. Esos dos conceptos son el de naturaleza y el de comunidad. ¿Nos podrías hablar algo un poco sobre la naturaleza y la comunidad en el marco ese de la lectura de Marx? Sí. Este, que, bueno, durante la década del 90 vimos muchos cursos sobre historia de la ciencia. Y el gran historiador, en parte alumno de Pierre Dujen, de esa gran tradición de historiadores de la ciencia que surgió producto de su escuela en Francia, este, la obra de Alexander Coiré, alumno de Pussel, compañero de aulas de Heidegger, por ejemplo, de Levin, de Merleau-Ponty, de Sartre, etc. Entonces, él hace una reconstrucción del modo como es que se construye la ciencia natural, que la idea es ciencia. Y, como todo gran historiador, él trata de ubicar en la reflexión histórica todos los datos que van apareciendo. Y, en principio, sin saber exactamente qué significa cada hecho, dato o detalle que él va a descubrir. Digamos, un gran historiador es un gran cartógrafo. Si le encuentro un arbolito, ¡pum! lo pone el arbolito. No sabe lo que significa eso, pero como le encuentro, ahí lo pone. Y así sucede. Y después de eso van construyendo las relaciones. Entonces, en esa revisión yo me fui dando cuenta cómo es que, antes de la modernidad, digamos, antes del siglo XVI, ni siquiera Europa, mucho menos los otros estados civilizatorios, concebían a la naturaleza como objeto. No, sino que solamente a la Europa moderna, capitalista, se le ocurre concebir a la naturaleza como objeto. Y en esto, en parte, consiste, digamos, la gran revolución que, como pensamiento científico, produce la modernidad. No por casualidad, la primera idea de ciencia, digamos, se acuña oficialmente con la idea de ciencia natural. Digamos, es el paradigma de ciencia o el ejemplo de ciencia o el modelo de ciencia para las demás ciencias. Y esto se logra cuando los padres fundadores de la ciencia natural son capaces de hacer la transición de la idea de, digamos, de Terra Mater, la naturaleza como madre tierra, a la idea de naturaleza como objeto. Si eso no hubiese sido posible, habría sido imposible la ciencia natural. Y lo logra con tal éxito, porque es capaz de producir un nuevo sentido común, en el sentido de concebir ahora, no solamente a la naturaleza, sino a todo lo que está más allá del sujeto en términos de objeto. ¿No? Y al principio, esta nueva concepción y o paradigma respecto a la naturaleza produce grandes beneficios. Apariencia, por decir, en el sentido de que, bueno, si antes no se podía tocar este prado, por decir, o este pequeño parque, en el momento en el cual se lo concibe como objeto, ¿sí? ¿Sí se puede? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, se lo puede transformar y o modificar de acuerdo, digamos, a la idea que yo tengo. Los árboles están irracionales, por decir, puestos ubicados. Vamos a racionalizar, vamos a mover, etc. Vamos a modificar, transformar. Entonces, todas estas ideas y pretensiones son formalizadas posteriormente por la filosofía. En este caso, por ejemplo, con Kant, ¿no? Cuando él dice, bueno, antes la filosofía era más teología. Ahora, después de la aparición de la ciencia natural, hay que refundar de nuevo la filosofía. Entonces, ¿qué es aquello que él está diciendo? Está diciendo de que antes, en la naturaleza, ella tenía su propio sentido, tenía su propia fuerza, tenía su propio horizonte, etc. Entonces, digamos, tenía su propia legalidad, ¿no? Cuando se constituye a la naturaleza en objeto, ahora lo que se dice es que en la realidad en sí misma no hay sentido. El ser humano, como ahora es objeto de la naturaleza, es quien le va a dotar de sentido, es quien con la razón le va a poner sentido. ¿Por qué? Lo ha actualizado, lo ha convertido en objeto. Entonces, eso es lo que hay que fundamentar de nuevo, es la razón que pone, ¿no? Entonces, en la naturaleza hay que pone sentido, en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de racionalidad, ahora quiere decir lo siguiente, ¿no? Yo no sé lo que sea esto, entonces voy a pensar, me voy a imaginar una idea. Entonces, a la idea que yo arribo, cuando es lógica, y coincide más o menos con lo que estoy viendo, entonces esa es la verdad, ¿no? Pero, digamos, en este tipo de relación, ella siempre ha estado, está, y va a seguir estando como objeto. Es un poco lo que ha pasado con los pueblos originarios. Nunca nos han preguntado qué somos, qué no somos, cómo pensamos, cómo no pensamos, etc., etc., porque entonces se nos consideró como objetos. En el transcurso de cinco siglos, vamos cosechando las consecuencias de esa forma, no solamente de concebir, sino de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Es un total desequilibrio. La naturaleza tiene otra forma de ser completamente distinta a la que ha producido y ha impuesto como visión y como relación la ciencia natural. Esto quiere decir que la idea de dominio y exportación que se ha desarrollado sin interrupción durante toda la modernidad empieza cuando se convierte, se transforma a la naturaleza en objeto. Y ahora vemos que eso es irracional. O sea, eso es producto... La ciencia natural no es antes que el capitalismo. El capitalismo es antes que la ciencia natural. El capitalismo es quien constituye el contenido y el sentido de la ciencia natural. Necesita la ciencia natural convertirla en objeto para que el capitalismo y la economía moderna, en este caso, pueda ser de ella mercancía, ¿no? O sea, algo explotable en cualquier tipo de perspectiva, yo sentí, siempre y cuando produzca y o brinde ganancia. Esto quiere decir que uno de los conceptos arquímedos de la modernidad es el concepto de naturaleza como objeto. Cuando tú cuestionas eso, la modernidad en todo lo pum, se viene abajo. Se viene abajo. O sea, uno empieza a descubrir que toda la ciencia natural es irracional en última instancia. Esto es decir, esto es explosivo. O sea, a ver, piensa por un momento que la naturaleza, en la cual estás rodeada y producto de la cual es posible tu vida, es como si fuese tu madre. Yo siempre les digo, hagan ejercicio, relaciones con la naturaleza como si fuese su madre. Y cuando digo como si fuese su madre, piensen en su madre. La cosa cambia. Bueno, ¿quiénes se relacionaban con la naturaleza como sujeto? Este tipo de humanidad que conocemos como comunidad, ¿no? Por eso este servidor está completamente reñido con todos estos teóricos que cuando hablan de lo comunitario o lo comunal, nunca los relacionan con la naturaleza como sujeto o como madre. Siguen atrapados en la idea de comunidad occidental, ¿no? Que quiere decir que es la agrupación, digamos, éticamente igualitaria, equitativa, etcétera, etcétera, pero sigue siendo introspectiva en la estrategia de humana sin naturaleza. Para la idea de comunidad campos y los pueblos originarios, la relación entre la comunidad como sujeto y la naturaleza como sujeto es inescindible, ¿no? Y el capitalismo necesita destruir exactamente eso para poder explotar, no solamente a la naturaleza, sino también a los pueblos que piensan la relación intersubjetiva en términos de comunidad porque ellos son quienes, por un lado, no están sometidos al capital y, por otro lado, siempre se le oponen. Y ahí está la resistencia, por ejemplo, de la vía campesina o de los pueblos originarios que se están oponiendo sistemáticamente a toda forma de extractivismo. O sea, el capital desde el principio supo eso, por eso siempre quiso destruirlo. O sea, ahí está el núcleo. Ahora bien, esto uno diría, digamos, en perspectiva marxista, ¿y eso qué tiene que ver con la lucha de clases? Porque eso no son obreros, no son premoderos todavía, las cosas que se... Ah, bueno, ese es el primer marx. Bueno, no diré el primer marx, digamos, es el marx hasta, digamos, la edición del tomo del capital. Ahora lo que estamos celebrando es el 150 aniversario de la edición del primer tomo del capital. Entonces, eso fue 1867, ¿no? Dicen ahí que fue más o menos en el mes de septiembre, ¿no? Bueno. Marcia es un pensador, en el eminente sentido de la palabra. Decir que Marcia es un pensador en el eminente sentido de la palabra quiere decir lo siguiente. Nunca se queda con el resultado de una investigación, por más genial que ella pueda parecer. Siempre está dispuesto a someter la crítica e ir más allá de lo que ha descubierto. Eso quiere decir. Entonces, por eso, esto por ejemplo aprendí con Nicol, ¿no? Se me decía, no... Por más flores que le echen a usted, nunca se crea que usted ha logrado la verdad. ¿No? Por eso, en última instancia, toda tesis es siempre una hipótesis. Siempre puede ser cuestionada. El problema está cuando uno cree que una hipótesis que la ha convertido en tesis es la verdad. No. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento. Está bien con los ideólogos, ¿no? Pero así con el pensamiento, pensamiento, ¿no? Porque la realidad está siempre en permanente movimiento y de transformación. Entonces, la razón, en el óptimo sentido de la palabra, tiene que estar dispuesta a abrirse a eso que de moviente está contenido en la realidad. Entonces, ¿qué pasa entre 1867 y 1873? Son cinco años, una coyuntura, cinco años. Primero, la comuna de París, ¿no? Que Marx los retrata muy bien en la guerra civil en Francia. Y segundo, ¿no? Los primeros grandes lectores y los receptores de la primera edición del tomo del Capital son los rusos. Yo siempre digo, ¿no? Siguiendo bien la biografía de Marx. Marx, hasta antes de 1867, era un rusófobo. ¿Qué quiere decir un rusófobo? Él pensaba que Rusia era parte de la Europa trazada. Digamos, premoderna, por decirlo. Todavía era como una monarquía rural, eslava. Él está pensando que las revoluciones van a ser los países más altamente industrializados. Entonces, publica Marx el tomo del Capital. Y empieza a recibir recensiones críticas. Pero quienes están entusiasmados con la primera edición son los rusos. ¡Órale! Y hasta quieren hacer una traducción del Capital a los rusos. Y dicen, órale, estos cuates me están... Entonces, le empiezan a hacer preguntas, ¿no? Entonces, inclusive, este... Pregunta por biografía... Perdón, bibliografía. Le envían libros. Y le empiezan a revisar. Dicen, ¿no? Y empieza el diálogo con los populistas, ¿no? Gracias a la desgracia de un librito que escribió Lenin hablando mal de los populistas, el masismo del siglo XX tuvo una pésima relación con los populistas. Pero, al principio, Marx estaba más con los populistas. Y no con los que se decían marxistas. No, porque los populistas escriben cartas a Marx y le dicen, hay gente aquí que se dice que son marxistas. Se dicen discípulos suyos. Y dicen que para que Rusia llegue al socialismo, primero tiene que atravesar por el capitalismo. Entonces, le dicen, maestro, usted, díganos, ¿no? Usted que es el capitalismo. Se pone, antes de decir cualquier cosa, se pone a investigar, ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de analistas, marxistas, críticos, todo eso, sin conocer realidades como la boliviana o la venezolana. Y empiezan a opinar, hablan de lo que no saben, como si supieran. Es la nacionalidad moderna. Marx no. No, se pone a estudiar. Hasta el ruso se pone a estudiar. Entonces, dice, no, dice. Ahí se da cuenta, ¿no? Lo que yo he trabajado sirve para países como Inglaterra, pero no para países como... Y ahí descubre la especificidad de la comunidad rural rusa. O sea, por un lado, la experiencia de la comuna de París. Yo siempre digo, ¿no? Por otro lado, los obreros franceses que ya tenían la experiencia política de la Revolución Francesa, ya tenían la experiencia de lo que significaba ser sociedad, de lo que significaba ser clase obrera, de lo que significaba ser proletario, ya tenían experiencia de eso. ¿Por qué cuando se organizan, y triunfan momentáneamente, por qué no se organizan como, por decir, digamos, el sindicato, el gobierno del sindicato obrero, o la dictadura del proletariado, o la democracia proletaria, o algo así, ¿por qué se organizan como comunas? Mi opinión es que todavía son obreros que tienen conciencia comunitaria. ¿No? Y que ya saben existencialmente las consecuencias nefastas que produce en ellos la forma de vida social que la sociedad burguesa, producida por el capitalismo, opera en ellos. O sea, ellos no quieren, o dicen, la sociedad de proletarios, o algo así, no, nada, es la comuna de París. O la sociedad de París, o la sociedad proletaria de París, o algo así, ¿por qué se llaman comunas de París? ¿No? Eso le llama mucho a Marx la atención. Marx no es cualquier lectorcillo, él se da cuenta de que hay algo detrás, profundo, y paralelamente acontece esto de la experiencia de la comuna suralusa. Entonces, se pone a trabajar en ese sentido. Y en muchos de esos textos, que es del Marx más maduro, porque Marx en el capital, él va mozando. Por eso hay que saber leer el capital. Siempre yo digo, ¿no? La peor lectura que se puede hacer de Marx es economicista. Es lo que se hizo en el siglo XX. Es la peor lectura. El capital es una cartografía de la forma de vida que ha producido el capitalismo. Y la superficie, o sea, la cáscara de la nuez es el lenguaje económico. Y la gente se queda en eso. ¿No? Y encima de eso se come la cáscara. Y produce indigestión, pues. No llegan a la nuez. Ni remotamente. El problema es comerse la nuez. ¿No? Y cuando uno trabaja desde esa perspectiva, el capital, uno descubre que es aquello que está contenido. El lenguaje económico es la forma. El contenido no es económico en sentido estricto. O no es economicista. Es mucho más que eso. Es por eso, ¿no? Entonces, después, él decide reescribir el primer tomo del capital. Entre la edición de 1867 y la edición de 1873, son cinco años de diferencia. Y siempre digo, uno cuando va al mega, la diferencia son más de 800 páginas. ¿No? Son más de 800 páginas. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Entonces, bueno, evidentemente en la edición del mega hay muchas... Como sé, en el aparato crítico hay muchas llamadas de detención. Es decir, qué max ha cortado, qué no, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que le quitamos eso. ¿No? Digamos que le quitamos 500 páginas, ¿no? Son como 300 páginas más. O sea, no es poca cosa. Se describen un montón de cosas. ¿No? Yo estoy segurísimo que si hubiese habido la posibilidad de otras ediciones. Y es un poco lo que pasa al final de su vida. Es una carta que descubre Michael Heinrich, ¿no? Cuando le dice, creo que es un editor. Russo le dice, hagamos una nueva edición del Capital. Le dicen, escriba usted un nuevo prólogo. Y dicen, nah, habría que escribir el libro. O sea, Marx no se casó, por decir, ni con la primera ni con la segunda edición del tomo 1 del Capital. Siguió repensando el problema. Siguió repensando el problema. Y en parte, ya son, digamos, conjeturas mías. O sea, ni siquiera hipótesis, ¿no? Entonces, ¿por qué después de 1873 hasta 1882? Porque en 1883 él fallece en marzo. O sea, ese invierno ya estuvo mal. Hay que descartarlo. Por eso digo hasta 1882. ¿Por qué Marx no continúa publicando el tomo 2 y el tomo 3? Ahí tengo otra reflexión, ¿no? Cómo Marx haciende del abstracto a lo concreto. Es un tipo de redacción. Después de lo concreto, desciende al abstracto. Es otro tipo de redacción. Después de lo abstracto, a lo concreto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto yo digo, ¿no? Entonces, cuando uno va a las ediciones del Capital, ¿no? A lo que conocemos ahora, a lo que ha publicado Engels. Lo primero que ha escrito Marx es el tomo 3. Después el tomo 2. Después al final el tomo 1. Y al final, el primer capítulo del tomo 1. O sea, si fuésemos consecuentes con la lógica de Marx, tendríamos que empezar a leer el Capital por el tomo 3. ¿No? Yo voy a hacer esa práctica. Pero es producto de una redacción metodológica que el masivo del siglo XX no lo ha hecho, ¿no? Y por eso leen, siempre empiezan al revés, por decirlo. Y hasta dulce lo dicen, ¿no? Lo último que Marx ha escrito es lo primero que está en la segunda edición del tomo 1 del Capital. Y es el Marx ya con demasiado sofisticado, muy maduro. Pero si uno no sabe de dónde procede eso, pues le adjudica cualquier tipo de contenido. Pero cuando uno conoce todo eso, recién se le abre a uno, digamos, todo el contenido que está contenido ahí, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, para volver a la idea, ¿por qué Marx no publica el tomo 2 y el tomo 3? Entonces, ¿no? Normalmente la gente dice, es porque estaba enfermo. Y es cierto, estaba enfermo. ¿No? Pero, en mi opinión, no es la razón esa. En mi opinión, es porque él descubre que el problema es más complejo que la crítica del capitalismo solamente. Él descubre una totalidad concreta mayor a la del... ¿Cómo se llama del mercado global en general? Que sería, digamos, el tema del tomo 3. Él descubre que es ya el problema de la modernidad. Y eso le cambia completamente, digamos, el sentido de... Cómo había al principio... Hechos los esquemas del contenido del proyecto del Capital. Eso implicaba repensar de nuevo todo. ¿No? Y yo siempre digo, bueno, aquí sí parto de Dussel, ¿no? Marx, antes de hablar de lo que sea el proletario, él tematiza sistemáticamente en qué es aquello que está contenido en el aparecer del proletario. Siempre es el pueblo. ¿Qué es aquello que está contenido en el aparecer del pueblo? Es la comunidad. Entonces, Marx es consciente de todo eso. Y por eso al final de su vida hace lecturas antropológicas, ¿no? Y que, bueno, están compilados por el trabajo de Lorenz Crader. Yo me he dado la molestia de leer puntualmente la introducción que hace Lorenz Crader. ¡Pésima! Pero todo el marxismo del siglo XX lo ha tomado como si fuese verdad, ¿no? Eso es un poco lo que dice, como se llama, este, Lorenz Crader, ¿no? Ay, gracias a este tipo de textos, ahora sí podemos decir que el ser humano siempre fue sociedad. Ajá, falso. Jamás, Marx jamás dijo eso. Y Dussel, ¿no? Después de las cuatro reacciones del Capital, dice, ahora podemos decir junto con Marx que el ser humano siempre fue en el principio comunidad. Esto es acorde con Marx. Veis, Lorenz Crader, ha leído esos manuscritos de este Marx relativos a sus reflexiones antropológicas, ¿no? Pero la deducción es pésima, está leyendo con el marco catélico del pensamiento moderno, no está leyendo con Marx, ¿no? Entonces, estamos haciendo esta otra revisión, ¿no? No solamente es el Howe Manuscript, sino, bueno, ahora, gracias a la edición del Mega, de la segunda sección, nosotros podemos tener ahora, y lo tenemos en físico, gracias a Dios, el manuscrito que Marx estaba preparando para el tomo 2 y el manuscrito que estaba preparando para el tomo 3. Y se puede comparar con el de Engels, del tomo 2 y del tomo 3, y hay puntos claves en los cuales no es Marx. Pero, digamos, con eso se ha formado el máximo del siglo XX. O sea, ya lo dijo Dussel, y lo vuelvo a reiterar, hay Marx todavía parado. Entonces, acaba de escribir ahora un marxista, creo que es argentino, pero, decide, dice, ¿no? Marx, hay que leer a Marx, que solamente en las fiestas, ¿no? Digamos, ¿no? Que hay, entonces, ¿cómo es el 150 aniversario? Todo el mundo, ¿no? Que nosotros estamos trabajando, Marx, desde así, el seminario, nuestro primer seminario del Capital, Capital, fue el 2009 en Bolivia, después del 2010, ¿no? Pues, este, que lo dimos aquí en México dos veces, después en Costa Rica, y ahora va a ser la quinta vez. Entonces, no, no somos recién llegados, digamos, ¿no? No estamos improvisados aquí en Arta, no tenemos problemas que ni siquiera, ¿no? Yo me río a veces de las cosas ahí que escriben, o digo, dice Harvey y compañeros, pero, bueno, son colegas, ¿no? Que, este, con los cuales, como ya, ya, tenemos un trabajo más o menos sostenido, podemos dialogar, enfrentarnos, ¿no? Bueno, siguiendo el viaje que estamos dando aquí, un poco el viaje de retorno, el otro segmento de preguntas está dirigido a el proyecto de, el volumen 3 de la política de la liberación, un volumen que ya diríamos que se está esperando con cierta expectativa, incluso se espera, diríamos, que como un acontecimiento que ya lleva algunos años, incluso yo diría que de retraso, por decirlo de alguna manera, tú has formado parte, no solo del proceso de la elaboración de la política de la liberación, sino también, primero, de los diálogos norte-sur con Apple, los diálogos de interculturalidad, promocionado por Fornet Betancourt, también has visto cómo se dio todo el proceso de la elaboración de lo que tú llamas la ética amarilla. Entonces, ahora llegamos a la política, el tomo 1, que trata de revisar nuevamente la historia, el tomo 2, la crítica negativa, entonces, ahora en este volumen 3, se trata de ser un poco más propositivo, bueno, como sabes muy bien, es una obra colectiva, ya Dusselt no la va a escribir solo, eso implica también un mayor esfuerzo de trabajo colectivo, que como hemos visto en las reuniones preparativas, es muy difícil, diríamos que unificar las diversidades, tanto de contenido como de forma, en ese sentido, ¿cómo visualizas el trabajo de este volumen 3, de la política de la liberación, y qué debemos esperar de ese tan esperado volumen 3, que siempre nos andan preguntando, oye, ¿qué ha pasado con el volumen 3, que siempre lo anunciaron y no aparece, no va a salir? y vemos que va a salir, pero hay una, diríamos que una incertidumbre, que está latente, que solamente diríamos que conocen a las personas que trabajan de cerca con Dusselt. Bueno, ese texto lo conocemos, bueno, el proyecto desde que era manuscrito, yo recuerdo en 2004, más o menos, tal vez 2005, Dusselt me dio el manuscrito, en ese entonces Dusselt trabajaba como él siempre trabajaba, es una forma impresionante de trabajo, digamos a la Marx, escribe en cualquier cantidad, una capacidad de lectura impresionante, que bueno, las nuevas generaciones ya no la tienen, entonces yo leía el manuscrito y dije, no, esto está poderoso, esto hay que, inmediatamente organizé un seminario en Bolivia, ahí lo expuse, después de eso, el 2006 creo que fue un diplomado, unos 3 meses, unos 4 meses que se hizo en Bolivia, y al cual, bueno, también asistió Dusselt, entonces expusimos completamente el tomo 1, estaba clarísimo, de que la modernidad, había producido inclusive una lectura distorsionada, digo inclusive, de sus propios clásicos, porque en el caso de Maquiavelo, por ejemplo, cuando uno lee en perspectiva decolonial, El Príncipe, parece un texto, digamos, político popular, así es revolucionario, el problema es, ¿con qué tipo de categoría se leen los textos? Porque los grandes textos quedan como testimonio, porque han sido capaces de mostrar, argumentativamente, grandes crisis, en este caso, digamos, políticas, y le han dado un tipo de salida, por decir, entonces, lo que hace Dusselt en este libro es eso, es una lectura nueva, digamos, de los clásicos de la política, en perspectiva liberadora, y ya, digamos, con esta otra visión de la historia, ¿no? Entonces dije, no sé esto, y en plena coyuntura, lo que estaba pasando en Bolivia, en 2006, enero del 2006, acababa de llegar Evo al poder, entonces hicimos todo este seminario, y en parte, digamos, acompañamos el proceso con esta nueva visión de la política, pero ya se veía de que era un texto complejo, pero faltaba el texto de la redefinición, que es el tomo 2, de los conceptos, ¿no? Y, digamos, el último gran libro de filosofía del derecho, en el de Habermas, practicidad y validez, entonces, en parte, es un diálogo con ese libro, del cual, digamos, en mi opinión, Habermas, en facticidad y validez, hace labor a las categorías de la política, para que funcione la comunidad económica europea, ¿no? Y en parte, bueno, digamos, pero sigue siendo la política de la modernidad, digamos, burguesia en última instancia, ¿no? Entonces, había que redefinir los conceptos, y eso es lo que, a mi juicio, con bastante éxito, hace en el tomo 2, de la política, muy abstracto. Muy abstracto. El problema eran las bases. Por eso es que, decide, Dussel, escribir las 20 tesis, como, de política, como un intento de querer, manualizar, digamos, ¿no? Siempre, para llegar a las bases, todo eso. Y, bueno, yo siempre volvía a Bolivia, y exponía el texto, y me daba cuenta, ¿no? De que, necesita siempre de la exposición del, especialista, por decir, ¿no? en este caso, del filósofo, para poder desenrollar, el rollo que está contenido, en las 20 tesis, y además de que, bueno, las nuevas generaciones, ya no tienen la paciencia, digamos, de leer, los grandes textos, ¿no? Antes había la paciencia, ahora ya no, quieren, así como la pastillita, ¿no? Un ratito, tengo dolor en la cabeza en la pastillita, ya no tengo dolor en la cabeza, entonces, que tengo la ignorancia, esto no tengo el saber, que la pastillita, ahora sí tengo el saber, no es así, ¿no? Hay que, no solamente saber leer, sino saber discutir, ¿no? Y ahora, digamos, no hay la cultura de la, de la digestión, discusión, ¿no? Que antes, nos reuníamos en los grupos de estudio, a trabajo, todo eso, para discutir, y no, 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 ya no hay, es más la cultura del, el Reven-Reven, digamos, ¿no? Que los jóvenes se reúnen para el Reven-Reven, ¿no? Pero no así para las grandes discusiones, ¿no? Y en eso también tiene que ver mucho, este tipo de sentido común que ha producido, digamos, el modelo neoliberal postmoderno, ¿no? Si es divertido, vale, o sirve, si no es divertido, no, 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 ¿no? Y entonces los chavos ya funcionan, en esa lógica, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Es el compromiso, en su sacrificio, etcétera, etcétera. Y después de ello, bueno, el proyecto del Tomotras. Entonces, y ya estábamos no solamente colaborando con Bolivia, sino también con el proceso venezolano, entonces ahí nos dábamos cuenta, ¿no? Bueno, el problema ya no es la crítica de el Estado capitalista, el mercado capitalista, la modernidad, el problema es cómo construimos lo nuevo, y es lo que aparece con la idea del socialismo del siglo XXI, o del socialismo comunitario, o, digamos, las formas de vida o de economía postcapitalistas, ¿no? Es cómo construimos lo nuevo. O sea, el problema ya es otro. En el caso de este servidor, que ha estado, digamos, involucrado en el proceso boliviano, la problemática cambia. Ser crítico, no diré que ahora es secundario, sino que no es lo fundamental. Ahora, lo fundamental es ser propositivo. O sea, ¿qué es aquello que sigue ahora? ¿No? Es construir lo nuevo. Y esto requiere de otro tipo de política. Y es la especificidad del tomo 3, de la política de la liberación. Entonces, desde el primer momento en el cual se planteó, ya se había publicado el tomo 2, ya había sido premiado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que observé es lo siguiente. Escribir el tomo 3, otra vez volviendo a la idea con la cual había entrado al principio, ¿no? La razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente experimentaba. La especificidad del tomo 3, el contenido del tomo 3 de la política de la liberación, implica que quien esté escribiendo el libro esté con su corporalidad puesta, viviendo un proceso de transformación, un proceso de construcción de lo nuevo. Y es lo que no pasa en México, pues. En México todavía estamos en la crítica, ¿no? Y digamos, no en la crítica en el sentido óptimo de la palabra, porque la derecha aquí está campeando, ¿no? Entonces, por ese tipo de problema se ha ido postergando, postergando, y además que, bueno, también está el problema de la corporalidad material, materialidad, en el sentido de que, bueno, los años ya le pesan abuso, ¿no? Sí. Tiene 80 años, pero no es nomás así, tiene 80 años, ¿no? Entonces, el cuerpo ya no responde como respondían. O sea, ya la corporalidad ya no da, ¿no? Por eso siempre les digo yo a los jóvenes, ¿no? La vitalidad que ustedes tienen ahora, hay que ponerlo a servicio de este tipo de proyectos, porque más adelante el cuerpo ya no funciona como uno cree que funciona en la juventud, ¿no? O sea, hay que saber, este, a, trabajar, producir, conservar, transformar ese tipo de energía que uno tiene en la juventud, para cuando llegue este tipo de situaciones. Digamos, el momento de remate, que sería la temática del tomo 3, ¿no? Que es donde esto debiera estar lúcido, la capacidad de trabajo debiera estar en óptimas condiciones, la corporalidad ya no funciona. Entonces, bueno, llega eso, dice Dussel, pues ya, solo ya no puedo. Entonces, necesito un equipo. Entonces, bueno, mínimamente el equipo de trabajo este, ¿no? Entonces, Dussel, como es el autor de todo el proyecto, desarrolla a, un pequeño esquema, el índice tentativo, de los temas que podrían tratar todo eso. Bueno, y, bueno, básicamente, no solamente en el tomo 1, sino también en el tomo 2, Dussel ha hecho una digestión de la discusión que la política contemporánea ha tenido sobre la política. Y por eso ha sido capaz de producir una redefinición de los conceptos, ¿no? De las instituciones políticas, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya está eso. Entonces, ¿qué debiera presuponer el tomo 3? En mi opinión, es un poco lo que siempre digo en los cursos que tenemos, debiera presuponer que todo lo que se ha escrito sobre la política ya está presupuesto. O sea, digamos del pasado. Lo que hay que mostrar ahora es el criterio con el cual no solamente si no se puede, sino se debe construir lo nuevo. Esto es que ahora es donde hay que entablar con absoluta claridad lo que significa un mundo de la vida transmoderno y posa occidental, por ejemplo, ¿no? Entonces, que siempre digo, o sea, nosotros tenemos que estar al tanto de, no solamente la geopolítica contemporánea en el sentido de colonial, sino tenemos que saber qué es aquello que está, qué tipo de problemas están atravesando los pueblos, las comunidades, las comunas, los obreros, este, los estudiantes, ramas de casa, mujeres, etcétera, etcétera, en el intento de querer construir lo nuevo. ¿No? Todos los días. Ese es, es un poco lo que hacía Hegel, ¿no? ¿Cuál es, él decía, ¿cuáles son los maitines del filósofo? Los maitines son las oraciones del creyente, ¿no? A las cuatro, cinco, seis de la madrugada. Pero del filósofo es saber qué es aquello que está pasando. Entonces, todos los días y ese es el contenido de lo que uno va a pensar y es lo que estamos intentando hacer en la redefinición. Ahora, si eso se logra de modo exitoso o no, eso se sabrá en el futuro. Ese es el gran desafío. Es decir, es un poco lo que decía Ernst Bloch. Ernst Bloch dice, no basta con decir que la realidad está en permanente transformación, sino que junto con ello, lo que hay que hacer es que la razón sea capaz de ponerse a la altura de ese proceso de transformación. Entonces, ahora no estamos viviendo solamente la crisis de un modelo civil sectorio, sino que ahora estamos viendo la posibilidad de cómo es que podemos construir lo nuevo. Eso todos los días se está dando. Entonces, ¿cómo la razón es capaz de ponerse a la altura de esa estructura moviente de la realidad? Lo todavía no, lo aún no. Es una ontología de lo que todavía no ha terminado de nacer, pero ¿qué está naciendo? Estamos en ese momento histórico, político, cultural. Y esta política de la liberación tiene que ser capaz de ponerse a la altura de este gran desafío. Bueno, damos por culminada esta entrevista al doctor Juan José Bautista, donde hemos tocado tres temas fundamentales en todo su pensamiento, lo que es su proyecto transmoderno de colonial, lo que es su lectura de Marx, y en lo último que se está trabajando en un trabajo colectivo, que es el volumen 3 de la política de la liberación. Bueno, eso ha sido todo para ese güey. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.